¿Qué son los xenobióticos? Un xenobiótico es una sustancia extraña al individuo la cual lleva procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cada uno de estos pasos experimenta numerosas transformaciones bioquímicas. Por medio de la toxiconocinética estudian cuantitativamente los procesos que experimenta el tal xenobiótico. En algunos ejemplos de xenobióticos tenemos los plaguicidas, los detergentes, los plásticos, medicamentos, cosméticos, tabaco, metales pesados, entre otros. Las principales clases de xenobióticos de importancia médica son los fármacos, carcinógenos químicos, compuestos naturales en alimentos vegetales y diversos compuestos que han entrado al ambiente de la persona mediante una vía u otra, como los bifenilos policlorados, los insecticidas y otros plaguicidas, en donde hay más de 200.000 sustancias químicas ambientales fabricadas. Casi todos estos compuestos quedan sujetos al metabolismo en el cuerpo humano, en donde el hígado es el principal órgano involucrado. En ocasiones, un xenobiótico puede excretarse sin cambios. Si bien en general se considera que el metabolismo de los xenobióticos es un proceso de destoxificación, a veces los metabolitos descompuestos que son por sí mismos inertes o inocuos son biológicamente activos. Estos pueden ser deseables como la activación de un profármaco al compuesto activo o indeseables como la formación de un carcinógeno o mutágeno a partir de un precursor inerte. Importancia biomédica El humano está expuesto a una amplia variedad de sustancias químicas extrañas, tanto compuestos naturales en alimentos vegetales como compuestos sintéticos en medicinas, aditivos de alimentos y contaminantes ambientales. El conocimiento del metabolismo de los xenobióticos es esencial para un entendimiento de la farmacología y la terapéutica, la toxicología y el manejo de enfermedades. Todas estas áreas comprenden la administración de xenobióticos o la exposición a los mismos. Muchos de los xenobióticos en alimentos vegetales tienen efectos en potencia, beneficios y el conocimiento de su metabolismo permitirá la extrapolación desde la medición in vitro de la actividad antioxidante a la acción protectora in vivo. El conocimiento del metabolismo de xenobióticos es básico para un entendimiento racional de la farmacología y terapéutica, la farmacia, la toxicología, el manejo del cáncer y la drogadicción. Todas estas áreas comprenden la administración de xenobióticos o la exposición a los mismos. Degradación Los procesos más importantes por los que se degradan los compuestos xenobióticos son la fotodegradación por radiaciones solares, los procesos de oxidación y reducción química y la biodegradación por los microorganismos. Pero debido a su estructura inusual, algunos xenobióticos persisten mucho tiempo en la biosfera sin alterarse y por eso se dice que son recalcitrantes a la biodegradación, llegando a ser contaminantes. La razón fundamental de que muchos compuestos sintéticos no sean fácilmente biodegradables radica en la gran estabilidad de su estructura química. Muchos compuestos sintéticos tienen estructuras químicas distintas a las de compuestos naturales, pero incluso los que tienen estructuras similares a las naturales suelen contener modificaciones que lo hacen muy estable. Esto hace que las capacidades degradativas de los seres vivos actúen más lentamente. Además, su naturaleza xenobiótica conlleva la ausencia de rutas metabólicas en los seres vivos que se hayan desarrollado evolutivamente para su degradación. Estos compuestos sintéticos tienen un gran interés desde el punto de vista de la microbiología, porque gracias a su existencia se ha producido la desviación de rutas metabólicas capaces de atacarlo y degradarlo y de servir como compuesto de carbono para el sustento de muchos microorganismos. Metabolismo El proceso inicia con la absorción, la cual consiste en el paso de un xenobiótico desde el exterior al interior del organismo, atravesando membranas por diversos mecanismos hasta llegar al torrente sanguíneo. Una vez aquí, es distribuido a todo el cuerpo. Aunque también puede ser distribuido a través de otros tejidos, el torrente sanguíneo es la forma más fácil y rápida por la que llega a todo el cuerpo. Este viaje por la sangre también conduce al xenobiótico a los órganos filtradores como son el hígado, riñones y pulmones. En estos órganos se lleva a cabo un proceso de biotransformación que puede hacer que la molécula sea más hidrosoluble y así facilitar su eliminación. A este proceso se le conoce como detoxificación. Debido a que las moléculas xenobióticas tienen distinta complejidad en su estructura química, pueden verse biotransformadas por dos etapas. En la fase 1, en la primera etapa, se realiza la oxidación o reducción del xenobiótico. La principal reacción involucrada es la hidroxilación catalizada, principalmente por miembros de una clase de enzimas denominadas monooxigenasas o citocromas P450. La hidroxilación puede determinar la acción de un fármaco, aunque no siempre sucede de esa manera. Además de la hidroxilación, estas enzimas catalizan una amplia gama de reacciones, incluso la que comprende desaminación, desalogenación, desalfuración, epoxidación, peroxigenación y reducción. En la fase 1 también ocurren reacciones que comprenden hidrólisis, por ejemplo, catalizadas por esterazas y algunas otras reacciones no catalizadas por P450. En la fase 2, los compuestos hidroxilados u otros compuestos producidos en la fase 1 se convierten mediante enzimas específicas en diversos metabolitos, polares por medio de conjugaciones con ácido glucurónico, sulfato, acetato, glutatión y ciertos aminoácidos o incluso mediante metilación. Esto los hace aún más hidrosolubles y finalmente se excretan a la orina o la biles, heces, pelo y una proporción de compuestos volátiles por el aire respirado. Gran parte de los xenobióticos a los que nos exponemos diariamente son eliminados por esta vía. Sin embargo, hay algunos que son resistentes a la mayoría de las reacciones bioquímicas de las células y pueden percibir en los tejidos con su actividad química. Además, pueden bioacumularse en diversos tejidos resultando con el tiempo en problemas para la salud.